Y en la noche de este miércoles llegó a Bogotá el polvo del Sahara. Los pronósticos de las autoridades indican que este fenómeno será corto, pero con riesgos de incrementar las concentraciones diarias de material particulado. Las imágenes satelitales han identificado una pluma de polvo proveniente del desierto del Sahara que avanza por el océano Atlántico. La nube se dirige hacia la parte norte de Suramérica, lo que puede afectar la calidad del aire en algunas regiones de Colombia, incluida Bogotá. Sin embargo, hoy que iniciaría este proceso, nuestro pronóstico nos dice que duraría muy pocos días y que no sería necesario declarar alerta alguna. El fenómeno natural se puede presentar en cualquier época del año y depende de la fuerza del viento y de las condiciones climáticas en el continente africano. Según el IDEAM, el tránsito de este polvo por el país durará entre cuatro y cinco días y en Bogotá se prevé la mayor afectación para jueves y viernes. En Bogotá lo que estamos viviendo en este momento es una condición de neblina o de niebla en la madrugada asociada con radiación, el enfriamiento propio y normal, una condición normal de la ciudad que no está siendo afectado en términos de incremento o mejor, de reducción de la visibilidad por material particular. La Secretaría de Ambiente vigila el fenómeno en las 19 estaciones que conforman la red de monitoreo de calidad del aire y ha invitado a la ciudadanía a disminuir las actividades físicas al aire libre y a usar más el transporte público.